Buenos días, muy buenas tardes, buenos días México, buenas tardes España, buenos días, bienvenidos a un episodio más, este, a Moctilandia, un episodio muy muy tempranero, más tempranero que las juntas de nuestro presidente de aquí, este, pues bienvenidos, hoy tenemos a un invitado desde La Coruña, España, a Lor Coruña, ¿cómo estás Lor? Muy bien, por aquí, por Galicia, ¿no? Como tú ya bien has dicho de aquí, de Coruña, de Galicia, por si alguien no sabe muy bien ubicar dónde está La Coruña, evidentemente, aquí en Galicia, ¿no? Bueno, igual con el Super Deport, por aquel entonces, un equipo de fútbol bastante conocido, quizá puedan conocerlo, quizá también haya gente por ahí aficionada al fútbol que conozca al Deportivo de La Coruña, por aquel entonces, ¿no? El Deportivo de La Coruña, que hoy en día tenemos, no es el mismo, ¿no? De hecho, el Deportivo de La Coruña ya tuvo algunos jugadores mexicanos, creo que fue guardado, guardado, estaba jugando ayer, que estuve viendo el partido entre México y Argentina, y sí, estaba guardado, sí, estuvo en Coruña, sí, en el Deportivo de La Coruña, sí, señor. Entonces, no me falló mi memoria, creo que sí. Buen jugador, ¿eh? Buen jugador, buen jugador. Lo que pasa es que es, como te dije, una transición ahí, en la que, bueno, el Deportivo, bueno, empezó a caer, guardado, marchó a otros equipos, el Valencia, y bueno, evidentemente, ¿no? Porque tenía que ser así. Sí. También está en una de las plataformas. Cuéntanos un poquito más. Pues te comento, mira, hablar por hablar, hablar por hablar los peligros de Internet, nace como un poco como, bueno, como algo entre dos amigos, ¿no? Un pasatiempo, pero vimos que, bueno, también es verdad que en esto de la tecnología, que nos ha llegado así un poco a todos, bueno, los que son de mi época, por ejemplo, del 77, del 80, más o menos, la tecnología sabemos que nos ha llegado así un poco así, de repente, nos ha atropellado. Nos han enseñado, nos han enseñado, en muchas ocasiones no sabemos cómo utilizarla, nos han enseñado a utilizarla. Entonces, está pensado para dar información a toda esa gente que está como nosotros, a lo mejor un poquito, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, somos muy aficionados al mundo de la tecnología, redes sociales, de hecho, yo trabajo con redes sociales, y bueno, todo esto. Entonces, sabemos todo lo que entraña los posibles o posibles estafas que puedas sufrir dentro de este, sabemos que, por ejemplo, Facebook es una red social muy dada a las estafas, prácticamente todas las redes sociales, pero sí es verdad que Facebook sobre todo. Y bueno, pues, nace un poquito con esa idea, ¿no? No de formar, sino de informar, porque pensamos que faltan espacios de este tipo para que la gente esté un poco al día sobre lo que está pasando, hablando tecnológicamente hablando, ¿no? Peligros de internet, seguridad informática y todos estos temas que, bueno, que no todo el mundo es tan aficionado y que pasamos un poco por alto el tema de, bueno, pues, cuando instalamos una aplicación, no miramos, bueno, pues, qué requisitos, o sea, los requisitos no, sino, como se dice, que luego nos roban datos, ¿no? O sea, nos roban, ya sabes, cuando tú aceptas las condiciones, ¿vale? Estás aceptando una serie de historias que a lo mejor no sabes que estás aceptando, porque realmente lo que te importa es instalar la aplicación y punto pelota. Lo que hay por detrás, si activan el micro, la cámara o te están cogiendo números de tu agenda de, bueno, pues, las cosas todas las informamos en este programa. Hemos traído, bueno, pues, ya lo hablaremos un poco más adelante, invitados bastante interesantes y creo que son los programas más interesantes que hemos hecho hasta el momento, quizás. Perdón. No, no te preocupes. Ahorita que ya comentas de que han tenido invitados y luego hablado por hablar, están acompañados por hablar de temas de informática. Primero, ¿cómo inicia la idea? ¿Cómo inicia la idea de que, ¿saben qué? Vas con tu amigo y le dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast, vamos a hacer, vamos a hablar, por hablar, en este caso, ¿cómo llega ese nombre también? ¿Cómo llega, digamos, vamos a hacer un podcast y se va a dedicar a esto? En principio la idea era que se llamase la puerta secreta, que no tenía nada que ver quizá con el tema de la tecnología, porque éramos más personas y teníamos una idea de, bueno, pues, tratar todo tipo de temas, ¿no? La puerta secreta, que esconde, perdón, la puerta secreta, ¿no? Al final, pues, eso no se llevó a cabo, pues, yo y Cuama, mi compañero, que es el que hace los programas conmigo todos los fines de semana, entre otras personas que a veces se unen, como Claudia, como, bueno, Roy Misterio, que se suele llamar así, y una serie de gente. Entonces, bueno, empezamos, como yo te digo, como algo que, sin pensarlo, llegó a ser un podcast o llegamos a transformar en un podcast, porque realmente nosotros emitimos en directo todos los sábados a partir de las once y media, entre las doce y media y las doce del mediodía en estéreo, en directo. ¿Y por qué estéreo? Bueno, pues, yo conocí estéreo buscando información de Clubhouse, que está todo relacionado, al final, un poquito, ¿no? Yo buscaba hacer algo un poquito diferente. Sí, es verdad que he hecho algún vídeo en YouTube y tal, pero, bueno, sin ningún éxito, porque ya sabemos lo que implica YouTube, que es bastante complicado crecer dentro de esta plataforma. Y también CosTV, no sé si la conoceréis, también es una plataforma muy similar a YouTube. Pero, bueno, la idea era, bueno, hacer algo diferente. Entonces, yo buscando información allá por la pandemia, cuando estábamos todos confinados en nuestras casas, que es cuando más éxito, por ejemplo, pues, tuvo Clubhouse. Me imagino que la conocerás. Entonces, buscando información de esta plataforma, encontré estéreo. Así, sin más. Entonces, la primera entrada que tuve estéreo ya me enganchó, ¿no? Sí es verdad que el funcionamiento por aquel entonces era muy diferente. Había gente como Mostopapi, como, bueno, Auronplay, Ebai, bueno, toda esta gente conocidísima. Y también gente de, bueno, de Telecinco, de España, que hacían ahí sus, digamos, programas de radio online en directo, en streaming, ¿no? Me enganchó. Me enganchó por la gente que había. No por los famosos, porque realmente, si te digo la verdad, nunca escuché una charla de ellos. Sí de pasada, porque cuando ibas pasando en las diferentes salas, tengo escuchado algo, pero no porque quisiera escuchar directamente a esa persona, sino de pasada. Entonces, conocí ahí a una serie de gente, gente que fue y que vino, ¿vale? Y entre ellos conocí a Juama, una persona que tiene muchas afinidades conmigo en el mundo de la tecnología, seguridad informática y todos estos temas. Y, bueno, a lo largo del tiempo se va, bueno, pues, fraguando una amistad entre yo y Juama y otras personas. Ya decidimos, bueno, pues un día hacer este programa. Empezamos cuatro o cinco, no recuerdo muy bien, creo que éramos cinco. La gente se fue bajando, porque a lo mejor, pues, no tenía tanto interés en estos temas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, sus intereses eran otros. Y la gente se fue bajando, pero nosotros continuamos. Continuamos para adelante, yo y él. Dijimos, bueno, pues, ¿qué más da? Somos dos, vamos para adelante. Y hacíamos nuestro programa, y hacemos nuestro programa desde aquella todos los fines de semana. Como he dicho, a partir de las once y media, entre las once y media y las doce, todos los fines de semana, sin faltar hasta el momento. Y nació así, o sea, de pura casualidad. Sí teníamos ahí una idea de la puerta secreta, como te he comentado antes, que no llegó a nada. Y a partir de ahí, pues, dijimos, bueno, vamos a hacer esto, ¿vale? Hablando de temas de seguridad y estos temas y tal. La gente, como te he dicho, se fue bajando, porque a lo mejor, pues, no interesaba. Luego se fue uniendo gente también. Es que hablar por hablar es un poco de todos, ¿no? Todo aquel que quiere participar en el programa tiene su sitio, no hay ningún problema en eso. Entonces, sí es habitual que pueda ser que gente suba y baje en el programa y no hay ningún problema. Porque, como decimos, esto es un hobby y, bueno, pues, no es una obligación. Entonces, pues eso, puedes entrar, subir, bajar. No hay ningún problema. Estamos muy abiertos en ese sentido. Nos pueden proponer temas que podemos hablar. Y siempre va, esa es la dinámica, ¿no? Si es verdad que, como te he dicho, han venido invitados, por ejemplo, un responsable, José Luis, creo que es José Luis o algo así, pero ya no me acuerdo muy bien de su nombre. Estuvo hablando, que es un, bueno, tiene dos o tres libros escritos sobre el tema de sectas aquí en España. Bueno, a nivel europeo, ¿no? Hablando de las sectas dentro de las redes sociales, que fue un podcast que está ahí colgado, que es muy interesante. Hablándonos del funcionamiento de las sectas aquí en España, cómo funcionan dentro de las redes sociales y demás. Y fue un programa que creo fue muy interesante. También nos acompañaron unas chicas que trabajan en el mundo de la seguridad informática, Seguritex, que tienen también su canal en Twitch. Y también fue un gran programa, porque son unas grandes profesionales, trabajan, viven de esto, evidentemente, de la seguridad informática. Y están dentro de ese mundo y, claro, información de primera mano, ya sabes, ¿no? Es indudable que son unas profesionales como la Copa de un Pino, Seguritex, las podéis encontrar en Twitch, las podéis encontrar en Instagram. En estéreo tenían un canal, no llegaron a hacer nada al final. Solo, bueno, pues nos dieron, bueno, tuvimos el honor de hacerles una entrevista, de hablar con ellas, de que, bueno, nos explicaran un poquito cómo funciona el mundo de la seguridad informática desde dentro. Y también gente de plataformas, no sé si conocerás la plataforma Ujai, que es una especie de red social, digamos, un mix entre Facebook, Twitter, Instagram. O sea, un poco todo, es como un, digamos, un metaverso, donde tú puedes comprar parcelas de terreno. No sé si conoces Ujai. No, pero, pues ahorita me pongo a buscar. Esta aplicación o plataforma, red social, llámale como quieras, te bonifica al entrar. Tú solo por el hecho de entrar a la plataforma, te bonifica con unos tokens. Cuando tú utilizas y consumes en la plataforma, digo, compartiendo contenidos con otros usuarios y demás, te paga con una serie de tokens. Esos tokens los puedes utilizar para, como he dicho, en el metaverso, comprar pequeños terrenos que van subiendo de precio cuanto más cerca están del núcleo, ¿no? Digámoslo así. Ok, ok. Sí. ¿Cómo está? Sí. Disculpe, ahorita que dice algo de informática, bueno, y aparte porque nos platicó un poquito fuera de cámara también entre esos días, usted sabe de ese tema, ¿verdad?, de informática. A ver, sí, te explico. Yo soy autodidacta, ¿no? Sí, me gusta el tema de la informática, la seguridad informática. He estado metido en una serie de grupos por aquel entonces ya, por aquel entonces cuando nació la PSP y la PlayStation 2, ¿no? Que, bueno, hacíamos las pruebas de, bueno, lo que era todo el hackeo de la PlayStation y PSP que se llevó a cabo por uno de, bueno, más conocido, ¿no? Que es Daralex, quizá lo podréis buscar. Daralex, que fue el más conocido dentro del mundo de las PSP, que lo cambió todo. Y, bueno, mucha otra gente, ¿no? Pero, bueno, ya era cuando se utilizaba por aquel entonces el MIR, que es el IRC, no sé si conocerás. Sí, el IRC. Vale. Era una especie de chat que, bueno, podía tener salas, digamos, en las que solo podías entrar con invitación, como era en el caso de esta sala donde nosotros estábamos. Puedes imaginar que lo sé, a ver, por ahí. Bueno, en esa sala no era una sala abierta al público, ni mucho menos. Tenías que entrar por invitación y que supieran perfectamente quién eras tú. O sea, no podía entrar cualquiera porque los temas que se manejaban allí no eran temas de exponer públicamente porque nos podíamos meter en líos legales. Por lo tanto, pues, imagínate. Entonces, empecé un poco por ahí. A mí me fascinó mucho el mundo de la informática, de la seguridad, del hacking, de, bueno, ingeniería social, todo ese. Pero, como tal, soy autodidacta. Ahora sí es verdad que me estoy certificando. Espero terminar este año con la certificación y ya, bueno, por poder decir, sí, mira, tengo los conocimientos y tengo la certificación para poder trabajar de esto. Porque yo realmente lo que estoy haciendo hoy en día, porque yo tuve una operación bastante grave de columna vertebral, duró unas aproximadamente cerca de ocho horas, y en las que yo tuve un tiempo muy que no he estado trabajando, parado, y me he reinventado, como quien dice, llevando y gestionando redes sociales para pequeñas empresas y negocios. Y en este mundo andamos, ¿no? En el mundo de la informática, de la tecnología, de la seguridad informática, todo esto, ¿no? Todo muy relacionado. Siempre estuve muy relacionado con ese mundo porque, de hecho, como decía yo, por aquel entonces yo no tenía ni un ordenador. Bueno, era bastante difícil porque eran bastante costosos. Entonces yo me imagino que conoceréis los cibercafés. Sí. ¿No? Bueno, yo los cerraba, yo los cerraba, ¿no? Yo entraba y yo los cerraba, ¿no? Porque... Pero no era del típico usuario que entraba a un cibercafé para jugar al counter por aquel entonces a juegos en línea, ¿no? Se utilizaba para eso. Yo los utilizaba para buscar información. Siempre estaba buscando información. Información sobre todo, todo. Yo soy una persona bastante, digamos, inquieta, bastante que tiene... Y cuando un tema le gusta, pues como el perro de presa, ¿no? Que agarra y ya no suelta. Y hasta que consigue llegar hasta el final. Un poco así soy yo, ¿no? Me asesiono con algo, digamos, por algo que me interesa, ¿no? Y ahí estoy, metido hasta el final. Hasta llegar hasta donde ya no hay información de que, ¿sabes qué? Ya no le puedo sacar provecho a esto. Ahora vamos a ver otra cosa. Ahora vamos a ver otro tema. ¿Cómo llega el primer capítulo? Este... Como, digamos, lo inicia solo en estéreo, digamos, en este caso, pues... Sí, lo iniciamos en estéreo, ¿vale? Como te he dicho, éramos cinco personas. Si me lo recuerdo, Anonin, Andrés, Manuel, yo y Juanma. Cinco personas. Lo iniciamos así como... Mira un poco, un poco por hacer un poco... Porque tuvimos un tema, porque te hablaba antes de la puerta secreta, que tiene mucho que ver. Y unas personas que, bueno, en principio iban a formar parte de ese proyecto, que al final, pues no se llevó a cabo. Pero bueno, ese nombre, ese nombre de la puerta secreta se me ocurrió a mí. Por lo tanto, aunque es una tontería, no pertenece a nadie. Entonces yo, en un programa, le comenté a un compañero de estéreo. Bueno, pues puedes usar, porque él quería hacer temas como tipo lo de Iker Jiménez, ¿no? La nave del misterio. Yo creo que este título, la puerta secreta, puede ir muy bien para ese programa. Claro, él puso ese título y la gente que había, entre comillas, en un principio formado o la idea de formar parte de ese proyecto, se mosquearon, le llamaron la atención y dije, bueno, mira, el primero que le tenéis que llamar la atención, en todo caso, sería a mí. Pero como yo soy el que ha puesto ese nombre, en teoría me corresponde, es mío. Y lo que hice fue, bueno, pues no va a haber más peleas, lo voy a registrar y ahora buscaros la vida. O sea, no, porque me parece estúpido, o sea, qué más da que tú uses que, a ver, a mí no me parece. Entonces, nació por ahí, nació por ahí, o sea, de esa tontería, de ese lío, de esa... Porque, y es verdad que te voy a comentar que Estéreo tuvo una época bastante oscura, que lo único que sentía era salseo, mal rollo, se acogió a una persona, pues, prácticamente el acoso, llámale o ciberacoso, ¿no? Muchas veces rozaba lo que era el ciberacoso. Que sí que tuvimos charlas sobre esto, hablamos sobre el ciberacoso también. Bueno, creo que es muy importante también hablar de esto, ¿no? Y nació así, de repente, sin haberlo pensado, sin haberlo ideado, sin más. Y entonces, después, a partir de ahí, dijimos, bueno, la gente se fue cayendo, porque a lo mejor, pues, no le interesaba ese tipo de temas. Y nosotros dijimos, pa'lante, pa'lante, sin pensar en hacer un podcast, ¿no? Solo ese programa en directo, ¿vale? Todos los fines de semana. Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? Como Estéreo te da la oportunidad o te da la facilidad de una vez que haces el programa, se queda grabado, lo puedes descargar, pues, vamos a hacer un podcast. Pues, sí. Y así la fecha. Quería preguntar, saludos a los que están conectando y pueden comentar cómo están. ¿Cómo se sintió antes, durante y después de ese primer capítulo? De que, bueno, está bien, ya estoy, bueno, vamos a llegar con un contexto que es Estéreo.com. Bueno, Estéreo.com es una aplicación en donde, pues, te creas un avatar y puedes, digamos, hacer como un tipo de videollamadas, pero eso es todo un audiollamadas. Es un audio de que vas, digamos, y charlas con otras personas o te pones a charlar por mientras tú solo, dependiendo. Puedes jugar, digamos, en este caso, yo no lo conocí, apenas lo estoy conociendo hace como dos, tres días. En eso, pues, ya está, ahí está Lor Coruña, está Ara, saludos a Ara. Aquí nos manda saludos, Arte con Diamante, saludos, saludos. Saludos, Arte, sí. Este, y, pues, te pones a convivir con más personas, en este caso, avatares, en donde, pues, puedes platicar libremente con ellos cualquier tema. También, pues, hay oyentes en ese momento, pues, como tú, como creador de esa sala, pues, puedes ver los oyentes y los que se puedan unir a la sala. Ahí está el contexto para que más o menos esté. Claro, y, bueno, también muy importante para la gente que a lo mejor le puede interesar utilizarla o probarla tan siquiera. A ver, más que nada, o sea, nosotros tendríamos muchas posibilidades, tanto como, no sé si conoces Green Room, Blue House, etcétera, 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 que hay un montón de posibilidades muy similares todas. Lo que pasa, nosotros estamos en estéreo por una cuestión ya de tiempo, ¿no?, porque llevamos casi dos años y, bueno, pues, conocemos a mucha gente, hemos hecho mucha amistad y es como una pequeña familia. Bien, de acuerdo. ¿Qué tiene de bueno estéreo? Que la gente que nos está escuchando nos puede enviar un mensaje de audio, poderlo escuchar y contestarles en directo, ¿vale? Por eso nos gusta estéreo, porque podemos tener ese feedback al momento con el resto de usuarios que nos están escuchando, con los radio oyentes, digámoslo así, que nos pueden enviar un mensaje de voz y nosotros... No de texto, porque como de texto, en Clubhouse tú puedes enviar mensajes de texto, pero en estéreo la diferencia es que te lo pueden enviar de voz, o sea, yo puedo escuchar lo que tú me quieres decir y luego contestarte. Es mucho mejor que el que tú me puedas escribir, para mí, ¿eh?, desde mi punto de vista y es uno de los, bueno, de los enganches que ha tenido quizá el que no ha... Porque hemos tenido en varias ocasiones la idea de cambiar de plataforma por mil cuestiones, por lo que había comentado antes, por el mal rollo que se vivía por la plataforma estéreo por aquel entonces y en muchas ocasiones dijimos, bueno, pues vamos a cambiar de plataforma porque sobran plataformas donde crear nuestro contenido sin tener que ser estéreo. Pero siempre estuvimos enganchados por eso, ¿sabes? Algo que usted comenta, también aquí lo comenta Arte con Diamante, si es un negocio, bienvenido aquí también en Moctiland, si quieres hablar de tu negocio, si es un negocio, si es un podcast, también bienvenido. Dice, yo lo dije exterior por el motivo que dice Lord, digamos, el ciberacoso también que estás platicando y también, pues, buscar otra plataforma también para hacer el... Dice, pasaba de esos rollos que viene siendo lo del ciberacoso y llevaba dos años aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre estuve, yo siempre estaré en contra, ¿no? El que sea... Yo siempre estaré en contra de todo, toda agresión verbal o física o lo que sea. Evidentemente, no puede ser de otra forma. Entonces, yo dentro de esta plataforma, quizá, nunca he recibido ese... Pero porque también nunca lo he permitido de alguna manera. Quiero decir, yo no entro a estos juegos, ¿no? Y cuando entro malo, cuando entro malo, porque yo tengo la mecha muy corta, ¿no? Entonces, me caliento muy rápido. Ahora he ido aprendiendo también porque me calentaba muy rápido dentro de estéreo. Pero no me gustaba... Ciertas cosas que vías no me gustaban, ¿no? De hecho, a mí me tocó una... De hecho, a mí me tocó una experiencia de hablar de temas variados. En el primer día, no sé, el primer día, con diferentes personas. Y como que sí, entre como se escuchaba la burla y todo. Y dije, no, ya, vámonos a la fregada. No, no, mira, es que por eso te digo. A mí, soy una persona bastante seria, ¿no? No sé hacer humor, lo siento. A veces sí, me sale, pero me sale sin querer. Yo no soy una persona que sepa hacer humor. Soy una persona seria. Y si yo y tú hacemos un programa, ¿no? Yo y tú, o cuatro o cinco más, no me gusta que alguien entre de fuera, o el de dentro, a cagarla. O a cagarse en el programa. Porque eso sí que me pone de muy mala leche. Entonces, yo nunca esto lo he permitido. Yo mi programa es así. El que quiere entrar a mi programa, que entre serio. O sea, quiero decir, si me quieres hacer una pregunta, que tenga algo que ver. Porque si no me vas a encontrar, porque no me gusta. ¿Me vas a reventar el programa por tu cara? No. Y la gente, pues, lo ha ido viendo. Porque me ha pasado en alguna ocasión y en directo me he tenido que poner tonto. Cosa que no me gusta. Porque a lo mejor tendría que esperar a terminar el programa, ir a buscar al usuario y decirle, oye, pum, 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 pum. Pero, como te he dicho, soy de mecha corta. Y al final me enciendo muy rápido. Y cuando pasa eso en directo, pues, te muerdo. Porque no te lo voy a permitir. Porque yo te he respetado, yo te respeto. Bueno, Arte con Diamantes y Ara y la gente que está por ahí escuchando no sabe quién soy. Sabe que yo no voy a entrar a tu programa ni a reventártelo, ni a hacerte una pregunta que no tenga nada que ver o hacer el tonto. Porque había mucha gente que hacía el tonto. La verdad. Oye, te creas un programa y haces el tonto y haces lo que tú quieras. Oye, yo lo respeto. Pero, joder, el mío respétalo. Porque no trata de esto. Trata de dar información a la gente que nos está escuchando. Por lo tanto, entiendo que si quieres hacerme una pregunta o si quieres realizar alguna pregunta, pues que tenga que ver con el tema, ¿no? O sea, no me vengas con payasadas porque no me gusta, la verdad, sinceramente. Y luego había, como bien dijo Arte, a veces pues cogían a una persona pues como si fuera un saco de boxeo. Son cosas que no me gustaban, la verdad. Y las he denunciado siempre, 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 siempre. Dice Arte, dice, yo descubrí Stereo sin querer y me enganché por Lord, pero lo dejé por el ciberacoso, como usted lo comenta. Y lo peor era, acoso va a verificados en su momento. Sí, a ver, fue una locura. O sea, quiero decir, yo como dirijo llevo aproximadamente ya cerca de dos años y hubo un momento en que me verificaron. Cosa que, bueno, la verificación al final no sirve de nada, no se van a pagar por ello. Lo único que, para lo que vale una verificación es para decir que esa persona es real, que es un perfil auténtico, original, nada más. Pues se armó una que no veas, tío. Se armó una que, vamos, dijimos, pero esto no es normal. La gente no puede ser normal. Porque no sé qué y porque no sé. Al final tuvimos, yo tuve bastante discusión con este tema. Al final decidí pasar porque iba a dejar Stereo. De hecho lo dejé por una temporada, sí, porque no va conmigo. A mí el hecho de estar verificado no me... O sea, en el programa de ayer, a lo último del programa, pues le he dicho a Stereo. Stereo, si me estás escuchando y te quieres llevar a la verificación, quitarmela adelante, tío. Porque la verdad... A ver, la plataforma sí que es verdad, hay que ser sinceros, no es justa, ¿no? Porque hay gente que, como yo, lleva ya desde el principio, que hace buenos contenidos o incluso mejores que los que hago yo, ¿no? Y no entiendo por qué no son verificados cuando, por ejemplo, en el lado de Hablo Inglés están verificando a gente que a lo mejor no tienen la mitad de seguidores que el resto. O que no son nadie fuera. Porque, a ver, lo que te pide Stereo para ser verificado dentro de esa plataforma es que estés verificado en alguna de las redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, ¿vale? Ese sería uno de los requisitos. Otro de los requisitos sería que tú tengas 10.000 seguidores en Stereo y, aún así, bajo su criterio. O sea, bajo el criterio de los responsables de la plataforma. Una vez que tú tengas los 10.000 seguidores, podrás ser o no verificado. A mí me han verificado antes porque en Stereo es imposible que tú puedas llegar a tener 10.000 seguidores. Con lo cual, bueno, me verificaron. Vale, bien. No pasa nada. Yo sigo siendo el mismo. Sigo haciendo los mismos programas. La gente puede subir conmigo cuando quiera. O sea, no hay ningún problema. Todo el mundo lo sabe. Y eso no me afecta ahora. O sea, que después venga gente sin tener ningún motivo a pegarme como si fuera un saco de boxeo. No te lo voy a permitir. Lo siento mucho, tío. Lo siento mucho, pero no. Lo tienes claro. O sea, no es algo que me guste. No lo hago. Por eso no me gusta hacerle a nadie lo que no me gusta que me hagan a mí. Entonces, yo siempre he respetado a todo el mundo. ¿Que me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. No te puedes equivocar tú. Pero también sé pedir disculpas cuando me equivoco. Ojo, eh. Vamos a ver este comentario y luego ya regresamos con el tema del podcast. Un poquito porque hablamos un poquito sobre esta aplicación porque de ahí nace también. Sí, de ahí nace lo que es. Dice, Lord no necesitaba ni necesita controversia en estéreo. Yo controlaba su karting y llegó a tener varias ocasiones 40 personas. Digamos, platicando ahí en la sala, me imagino. Y le avisaba a Lord o a veces porque su contenido es muy, muy bueno. Sí, la verdad. Y a veces porque el contenido era muy bueno. Sí, de hecho, es lo que les comentamos en el contexto de que te permite que en la sala puedas subir personas. Dependiendo la plática. Hay salas, como en este caso, que ha tenido 40 personas, este, Lord Coruña. Coruña, volvemos acá. ¿Cómo ves tu proceso desde el primer capítulo hasta el último capítulo? El proceso de aprendizaje que hemos tenido durante todos esos capítulos, pues sí que se ha notado. Al principio era un poquito... A ver, como he dicho, yo no sé locutar, yo no tengo experiencia en radio, yo no... A ver, lo hago como buenamente puedo y como creo yo que está bien. No quiero decir que esté bien porque realmente si alguien que trabaja en radio o que hace podcast de forma profesional me escuchara igual se reiría. Porque evidentemente no soy ningún profesional ni pretendo serlo. Ojo, ¿eh? Que como he dicho desde un principio, esto es un hobby. Y algo que me apasiona, el tema de la tecnología, la informática y demás, ¿vale? Y si puedo aportar un granito de arena y que a alguien le sirva de algo, yo con eso estoy más que pagado. Ya está, ese es el objetivo real. Y sí, hemos ido evolucionando, se ha notado en los programas. De hecho, cuando tú coges el primer programa de estéreo, el episodio número uno, número dos, número tres, verás que hay un cambio, una evolución bastante grande hasta el final. Perdón, es que con el COVID, yo tuve COVID y me quedó una secuela que cada vez que empiezo a hablar se me queda ahí una flema que no existe. Debe ser una cosa mental. Sí, no, sí te entiendo. A mí me dio dos veces y puede que... Sí, sí, pero es que no hay manera. Se me queda esa... Empiezo a hablar, me empiezo a hacer la flema y tengo que... Por eso pido perdón. Pero bueno, que lo que te estaba diciendo, que sí que se nota esa evolución. También es verdad que ahora llegando ya a la... Empezaremos para el año que viene, en 2023, la quinta temporada. Sí, es verdad que siempre estamos buscando la manera de sintetizar el programa, hacerlo, porque yo ya ves que no paro de hablar, soy una metralleta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me embalo, pues la idea son 45 minutos, una hora, y acaban siendo dos horas, dos horas y media. Con lo cual, es realmente, si lo ves desde el punto de vista del que está escuchando, dos horas y media, un podcast de dos horas y media es insufrible. No, porque sí que hay cosas interesantes que van por medio y a veces se va girando, pero al final dos horas y media o dos horas y cuarto son muchas horas. Por lo tanto, nuestra idea es terminar consiguiendo estar en esos 45 minutos, una hora, que no lo conseguimos. No lo conseguimos nunca. Porque también te voy a decir una cosa. Cada audio de un minuto, si tienes 20 audios, son 20 minutos. Entonces, cuando tú tienes en un programa muchos audios, es muy complicado llegar a esos 45 minutos, porque igual 20 ya son de preguntas. O, ¿sabes? Es muy difícil, muy difícil. Ahorita que usted le dice, de que, ah, ¿sabes qué? Pues son dos horas y es porque uno se agarra, hable y hable y hable y hable. A nosotros nos ha pasado mucho de que usted hable y hable y hable y hasta nos dicen los invitados, ay, discúlpame. Digo, no, por mí he encantado que sigas hablando. Por mí he encantado que sigas hablando, porque así, digamos, ahorita que está aquí Arte con Diamante, de que, bueno, empatiza con el invitado, empatiza con, digamos, con la entrevista, con la información que uno da. Bueno, para eso es aquí en Noquilandia. Pero hay capítulos donde, como uno consumidor, que hay un tema en específico que no te llame la atención, pero ya estás acostumbrado a escuchar a la persona, ya es como que, ah, no, si está muy largo. Ah, no, se me hizo muy rápido. Estas dos horas se me hicieron muy rápido. Ah, no, se me hizo muy lento. Sí, dependiendo del tema, sí, sí. Dependiendo de la información de qué edad, de qué estás hablando. Creo que una información en vivo, digamos, como lo hacen los días o lo hacen en un estereo, se vea muy rápido porque no nomás es usted, es su compañero, sino que hay otras cinco o seis personas más en el tema. Y como se ha empezado platicando, se va muy rápido el tiempo. Sí, muy rápido, muy rápido. Muy rápido, pero te das ni de cuenta, ¿no? Además, después, claro, bueno, hicimos un programa también bastante interesante, si lo quieres escuchar, lo tienes por allí, que hablando de las CBDC, ¿vale? No sé si te suena, CBDC, moneda digital, que va a acuñar los gobiernos, los bancos centrales de cada país. Y hablamos un poquito de este tema, que creo que es bastante interesante. Estuvo Javi con nosotros, Javi Filipao, que es su seudónimo, ¿no? Javi Filipao. Estuvo hablando muy, muy en profundidad sobre este tema y, bueno, estuvimos debatiendo un poquito sobre esto. Y creo que es un programa también muy interesante. Claro, después te entran muchas preguntas, ¿no? O apuntillar algo que está dentro del tema. Entonces, claro, tienes que responder, tienes que... Y al final siempre te enrollas muchísimo más tiempo del que es. Sí, es verdad. Pero es que queremos hacerlo en 45 minutos, ojo, que conste, ¿eh? En 45 minutos es una hora, pero creo que no vamos a ser capaces. Yo, por lo menos, no. O me ponen un tapón en la boca o adiós. O sea, va a tratar, va a tratar. Entonces, voy a tratar, pero cuando una persona dice tratar, es que olvídate que no lo va a tratar, no lo va a hacer. Dice Lord, dice Arte con Diamante, dice Lord sabe que tenemos un proyecto pendiente, pero por seguido me tengo que organizar. Ya, ya le dije que queríamos hacer algo en Twitch, hablando sobre el tema de la inteligencia artificial y todos estos temas. También un poco ceñido a la tecnología. No, pero bueno, yo soy una persona que puede hablar de diferentes temas. O sea, que me gusta prácticamente todo lo que me parezca interesante, ya sea política, religión. La política no tanto, pero sí algo que tenga relación... Bueno, sí, al final todos hablamos un poco de política, ¿no? Todos hacemos un poco de política, sí, es verdad. Pero bueno, no es de los temas que más me gusta hablar de política, ¿no? Porque siempre te enojas, ¿no? Te enfadas, te mosquea, te enerva, ¿no? Todos sabemos cómo está el mundo, ¿no? Y bueno, los primeros culpables, pues siempre apuntamos hacia el mismo lugar, ¿no? Los políticos, los presidentes de los gobiernos, los gobernantes, los... Bueno, ya sabes cómo va ese tema, ¿no? No es una cosa que me gusta mucho. Tampoco en la religión, porque tampoco soy, que digamos, muy religioso en ese sentido. Sí creo, pero creo desde mi punto de vista. O sea, yo creo a mi manera, ¿no? No me gusta que me hagan creer cosas que para mí ya no cuadran, no casan. Entonces, yo la religión la veo desde mi punto de vista. Respeto a todo el mundo, ojo, ¿eh? Lo respeto a todo el mundo, respeto a todas las religiones, cada uno es libre de hacer y pensar o creer en lo que le apetezca. Yo ahí no me meto. Y yo también a mi manera, ¿sabes? Yo creo, tengo mis creencias a mi forma, ¿no? No tengo por qué seguir... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, me gusta hablar de todo, la verdad. No solo de tecnología o informática o seguridad informática o, bueno, todos estos temas. Sí, en especial, sí, porque, ya te digo, ahora mismo me estoy certificando, estoy estudiando, ¿no? Digamos, bueno, yo tengo la ventaja de que al ser autodidacta y ya... Hay muchas cosas que ya están aprendidas, ¿no? Pero, bueno, siempre tienes algo que aprender, eso también es verdad. Entonces, vamos a certificarnos para poder decir, bueno, tengo estos conocimientos, pero los puedo, ¿sabes? Demostrar. Esa es la idea. Lord, este... ¿Cómo, ahorita que dice, le gusta mucho hablar y preparar? ¿Se preparan los temas? ¿Se preparan con su compañero los temas? Dice, ¿sabes qué? ¿Vamos a hablar ahora de este... Sí, solemos hacer, por ejemplo, cuando ponemos algún tipo, por ejemplo, hablando de Anonymous o hablando de Duhype o hablando de criptomonedas, siempre intentamos a lo mejor buscar a alguien que a lo mejor tenga más conocimiento sobre el tema. Quiero decir, yo sobre criptomonedas sé algo como, me imagino que como todo el mundo prácticamente, lo que es una criptomoneda, que es el Bitcoin, cuando nació el Bitcoin, Ethereum, los tokens, bueno, todas estas cosas, NFTs, pues, bien. Más o menos la información, a lo mejor un poquito, igual sabes un poquito más que el resto, pero bueno, más o menos ahí la cosa. Entonces, buscas a alguien que sí realmente esté muy metido en el mundo, que sí realmente tenga mucho conocimiento para podernos aportar. O sea, muchas veces buscamos invitados que aporten al resto de usuarios que están escuchando ese directo, y que después nos puedan escuchar en diferido y tengan toda esa información. Entonces, sí que es verdad que a veces tenemos que buscar personas que tengan más conocimiento de según qué temas. Como, por ejemplo, Segurites, cuando estuvieron hablando de seguridad informática, nadie mejor que dos personas que estén trabajando dentro de este ramo de la seguridad informática y que nos puedan dar información de primera mano. Entiendo lo que te quiero decir. Entonces, vamos a eso, vamos a eso siempre. Bueno, yo creo que tienes razón de que, ¿sabes qué? Si voy a hacer un tema, voy a buscar a los que están metidos en ese tema. Sí, si no, por lo menos lo intentamos, ¿sabes? Porque a veces es muy complicado y hemos tocado a personas que evidentemente ya son bastante conocidas y lo que te piden, bueno, pues es dinero, ¿no? Habla con mi representante. Nosotros no ganamos dinero con esto. Lo hacemos de forma, ya te digo, altruista. Totalmente es un pasatiempo, un hobby. Yo no tengo dinero para pagarle a nadie que venga al programa y decirle que usted pago 500 euros y vienes a hablar de este tema. Ojalá. Ojalá. Eso querría decir que estoy ingresando mucho más. O que estoy ingresando dinero, por lo tanto, tengo dinero para pagarte. Pero no es así. Entonces, a veces te encuentras con ese tipo de perfiles y no puedes hacer nada. Luego te encuentras personas como este hombre que vino a hablar del tema de las sectas, que es bastante conocido, que sale en televisión, tiene un programa de radio, ha escrito dos libros, es bastante conocido, ha reconocido ya en España y creo que en parte de Europa y no tuvo ningún problema. Se dio sin ningún problema, no nos pidió nada a cambio, hizo el programa y esa es gente a la que se le agradece una, dos, tres y mil millones de veces. Porque evidentemente yo no soy nadie para que venga este hombre a mi programa o a nuestro programa, hablar de... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y es de agradecer. Luego te encuentras personas que no, que no aceptan. Porque o están muy por encima tuya o creen que están muy por encima tuya o que lo que sea y te piden dinero que evidentemente no puedes aportarles. Yo entiendo que todo cuesta y no los hago de menos por eso. Tiene un valor y él le ha puesto un precio a ese contenido. Oye, no hay nada de malo en ello, pero yo no puedo. Ojalá pudiese, ojalá pudiese. Dice, aquí nos comientan, dice, yo suelo ser más de investigación paranormal y teorías, y la especulación. Estaría padre de que, bueno, ahorita casi finalizando, ahorita vamos a hablar de un proyecto que ahí estamos formando, deshaces históricos, etcétera. Soy la Iker de Twitch. La Iker de Twitch. Iker Jiménez. Yo dije, Iker Casillas, dije, oh, no te pases. Eso ya hay mucho nivel, ya. Pero también puede pasar. Un grande, un grande también. Iker Jiménez, bueno, de la comunicación, es un grande de la comunicación. Iker Jiménez, bueno, me imagino que por México lo conocéis seguro, porque por allá tiene bastante público. Por México, por la zona de Sudamérica y todo por ahí también, tiene mucho público. Lo que sí, Iker Jiménez, no sé si te suena, si sabes quién es. No, es que yo casi no consumo mucha información, digamos, o muchos podcasts. De hecho, por eso fue de que aquí, digamos, el algoritmo, ya sabe usted, el algoritmo que te manejan las plataformas fuertes, nomás son las que necesitas. Yo aquí, casi me gustó, pero por aquí te pones un link también para ahorita ponerlo aquí. Te explico, te explico, solo un segundo. Iker Jiménez es un tío que es periodista, ¿vale? De información de casos paranormales, pero no ser excepcionalistas como estos programas de los Estados Unidos, que ya ves que vamos. O sea, que hay un equipo por donde lo cojan. Para que busques tú después un poco de información, si quieres, sobre este hombre, Iker Jiménez tiene un programa en televisión, en Telecinco, Cuarto Milenio, tenía Milenio 3 en la radio, que ese ya se terminó porque ahora está haciendo televisión. Y es por si quieres buscar un poco de información de... Bueno, es un gran comunicador, ¿eh? Bueno, desde mi bajo... Bajo mi punto de vista tiene un canal también en YouTube. También puedes ir a ver, está muy bien. Te va a gustar, además. Yo creo que te va a gustar. Iker, como quieras, mándame ahí un inbox para una entrevista y así ya mejor así platicarlo mucho mejor. Por eso también perdía yo el culo, ¿eh? Por esa entrevista también perdía yo el culo, pero va a ser que no. No importa que no muestres la cara, por mí... Sí, sí, con la voz no llega. Ya a mí también, con la voz me llega. No, no hace falta nada más. Sería un gran honor, la verdad. Estaría con ganas, estaría muy bien, estaría muy bien. Dice, tiene canal... Ok, dice... O mejor la Miguel Blanco, de Espacio en Blanco, que fue antes de Miguel Jiménez, ok. Tiene canal de YouTube en la cuarentena. ¿Tiene canal de YouTube en la cuarentena? A ver, al final son muestros de la comunicación, ¿no? Saben comunicar, saben enviar el mensaje, saben transmitir, que es lo importante. Gente que ha trabajado en radio, son periodistas, saben hacer su trabajo, evidentemente. Tienen montones y millones y millones de seguidores y... Bueno, ¿qué te voy a decir? Ahora, de sus episodios que llevan, ¿cuál es? Este es antes del top. ¿Cuál es el que más les costó grabar, o bueno, grabar esto en vivo? Llevarlo, sobrellevarlo con la gente que también estaba ahí. ¿Cuál fue el que ya, sabes qué, ya me harté, no quiero saber nada ya de esto? Yo creo que ninguno, ¿eh? O sea, no de hartarnos o yo creo que ninguno, porque incluso los que fueron más preparados, que fueron el de, bueno, pues, el de Seguridad Informática, el de las sectas, el de Hive, programas donde trajimos invitados, que estaban ya en programas mucho más preparados con las preguntas, etcétera, más pensados, más preparados, quiero decir, porque aunque ponemos un tema, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, ¿de qué vamos a hablar? Pues, redes sociales, de cualquier tema que tenga algo que ver con la tecnología. Sí que es verdad que empezamos con las noticias de la semana, las noticias más destacadas. Siempre empezamos así, no solemos empezar así, menos cuando hay un tema muy importante, el cual requiere más atención y más tiempo. Entonces, empezamos directamente con ese tema. Si no, pues, ya empezamos con las noticias de la semana, hablando, bueno, de diferentes estafas o timos o virus, o, por ejemplo, este fin de semana que hablamos del tema de WhatsApp, del robo de datos, que tuvo unas 500 y pico millones de cuentas, 11 millones afectados aquí en España, etcétera. Bueno, empezamos con esa clase de noticias y luego ya vamos desarrollando el tema, ¿no? Como este fin de semana que estuvimos hablando de la adquisición de Twitter por parte de Ron Max, que estuvimos hablando de este tema, bajo nuestro punto de vista, ¿eh? Nada, que buscáramos una información muy, muy, muy profunda para saber por qué ha comprado o cómo ha llegado a comprar. Bueno, entonces sabremos cómo ha llegado a comprar Twitter. De una manera, yo creo que, como he dicho, sin querer, ¿no? Sin querer que se ha metido en un lío ahí de una camisa de once varas que no tenía salida, que, pues, podía terminar hasta en la casa. Entonces, no le quedó otra que comprarlo. Pero quizá, yo creo que, viendo cómo la relación que tenía Ron Max con Twitter, no creo que fuese su idea comprarlo, porque era una relación de amor-odio que al final tampoco le gustaba. De hecho, yo creo que lo que está haciendo esa limpieza creo que es necesaria, ¿no? Pues todo es lo mismo que es Twitter, al final. De hecho, algo que comentas sí es cierto, de que lo iban a multar o lo iban a castigar porque si se echaba para atrás y ya es como que, bueno, ya me amarraron las manitas. La historia es que podía terminar en la cárcel, o sea, quiero decir. Entonces, claro, se ve obligado a pagar esa suma de dinero que tampoco entiendo mucho el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para la adquisición de Twitter, o sea, esa compra de 44.000 millones de dólares que esté ahí metido el gobierno de los Estados Unidos, me imagino que con algún interés, claro, evidentemente. Como siempre, todos sabemos quién es el gobierno de los Estados Unidos. No es nada oculto para lo que se meten en ellos. Facebook es un producto del gobierno de los Estados Unidos. Aunque la gente piense que es una red social, realmente Zuckerberg lo que es es un peón puesto ahí, ¿vale? La cara visible de un proyecto que lleva a cabo el ejército de los Estados Unidos, ¿vale? Hay gente metida de la CIA y demás. Facebook es eso, ¿no? Aunque la gente piense que es una red social. Yo no sé lo que pensará la gente, pero creo que no lo tiene muy claro, lo que es Facebook. No sé si tú lo tienes claro. Sí, de hecho, vi un comentario de que Facebook, nada más que agarrarlo como si fuera una aplicación de juego, nada más, y no subir tanta información. Pero, dice, porque quisieron en la cuarentena cancelar Cuarto Milenio y se montaron al Estudio Interest. De hecho, yo conozco Cuarto Milenio gracias a Aragón TV, por la parodia que les hicieron. De hecho, Lord, me veo a este paso haciendo un canal de YouTube contigo y ayudando a buscar info. Cuando quieras. ¿Será la informante? ¿Será la informante? Elon Musk la cagó con Twitter cuando la compró. Es que ya no le quedaba más, ya no le quedaba más. No le quedaba otra, no le quedaba otra. ¿No? Tenía que pagar, tenía que comprar Twitter porque si no iba a la cárcel, seguro, además. Sí, es que era una multota, y aparte de eso era una multa, y todavía, cuando usted comentaba que se iba a ir a la cárcel, yo sabía de la multa, es que tengo entendido que cuando uno quiere comprar ahí en Estados Unidos, o entre empresas y todo eso, si tú a mediación de negociación te echas para atrás, te multan como quiera, que en los comentarios, pues, este... Estados Unidos tiene los siguientes, digamos, muy a los extremos, ¿no? Puedes tener un arma, pero no te puedes fumar un porro de marihuana. Dependiendo en qué estado, o sea, si te lo fumas en Colorado no pasa nada, pero igual si te lo fumas en otro estado donde está prohibido, puedes tener un arma, pero no puedes fumar un porro de marihuana, porque te cae un paquete que no veas. O sea, que eso es los extremos, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno, ya sabemos lo que ocurre allá, ¿no? Más o menos nos hacemos una idea. Yo lo tengo más lejos, tú que lo tienes más cerca, seguro que podrías hablar largo y tendido sobre este tema, pero bueno, no sé el que me lleva hoy. Es como, hablando de Colorado, un saludo a Quique, que ahorita ha estado bien dormido, pero Quique es de allá de Colorado y pues a cada rato ahí se anda maquillando. Mi primo está allá también, en Colorado, en Denver, Colorado. En Denver, en Denver, Colorado. Ando allá, ahí cerquitas de Columbo, casi. Su top 5, su top 5, su top 3 de episodios. Pues más o menos los he mencionado, los he mencionado, el tema de U-Hype, el tema de, perdón, de las sectas en España, Seguriter, Seguridad Informática, Seguridad, bueno. Un tema que hablamos de ingeniería social, que tiene algo que ver con, porque al final, está muy relacionado también, ¿no?, con el mundo hacker, ¿no?, la ingeniería social que puedan aplicar. Entonces, una ingeniería bien aplicada, prácticamente es el éxito de, a lo mejor, entonces, esos temas, ¿no?, y también el que hicimos de las CBDC con Javi Flipao, creo que de los cinco, ¿no?, mejores, porque hablan de cosas que son bastante interesantes. También, bueno, pues por no dejarlo fuera, también el tema del ciberacoso y todas estas historias que creo que deberían ser más comentadas y más habladas, no solo en programas de radio y televisión, esto que quede claro, sino que también en redes sociales y también en las escuelas. Que lo que tiene este mundo tan digital, ahora que se lleva el ciberacoso fuera ya de las escuelas, ¿no?, entonces ya traspasa todo lo que es el mundo real y llega a, bueno, te acosan a través de WhatsApp, de las redes sociales, te persiguen, y creo que es información... Yo creo que en los colegios debería haber un espacio para hablar de todos estos temas, ¿no? Aunque fuese a la semana, pues 20 minutos a la semana, una asignatura en la cual alguien profesional venga y informe y forme a estos niños que están creciendo. Son niños que han nacido con este mundo digital y que les informe a cómo utilizar... Porque muchas veces los padres, ¿no?, aún no sabemos usar nosotros la tecnología o un... Bueno, para enseñarle a nuestros hijos que están prácticamente conectados todo el día. En algunos casos es así. Yo creo que esta información y esta formación falta y debería darse. Y también para que... Porque aquí tuvimos, no sé si llegaría ya a México, el tema de las personas mayores, a la hora de utilizar la tecnología, los cajeros, que para ellos es como si fuera un monstruo. Tú llegas a un cajero, un señor de 80 años, y dile tú que saque de ahí el dinero. Porque aquí pasó que a partir de las 10 de la mañana, para que os hagáis una idea por allá, todo aquel que llegue por detrás de las 10 de la mañana tiene que ir a un cajero. Claro, una persona de 80 años, dile tú que tiene que ir a sacar dinero de un cajero. Que no la tiendas en ventanilla, que no le puedes hacer ninguna gestión, que tiene que ir al cajero. No tiene ningún sentido. ¿Me entiendes? O sea, ahora ya están cambiando las cosas aquí y ya les dejan ir más tarde de las 10 a sacar dinero sin tener que pasar por el cajero, porque para ellos es un mundo. Hubo un señor que protestó y bueno, pues lo llevó a cabo y al final lo consiguió. Lo apoyamos desde Hablar por Hablar, que hicimos un programa hablando de esto directamente, apoyando a este señor, porque creo que es justo también. Porque la gente mayor también se ve muy perdida. Entonces, estas cosas hay que hablarlas y hay que llevarlas a programas. A ver, nosotros al final nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Amazon Music, nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden escuchar en varios sitios, no solo en estéreo. Y al final pueda llegar a alguien y aportarles ese granito de arena del que hablaba, yo con eso estoy más que pagado y más que contento, ¿sabes? No busco ni ser reconocido, ni ser famoso, ni nada de nada, porque sé que es muy complicado y tampoco ese es el objetivo. El objetivo no es ese. Por lo menos el de Hablar por Hablar no es ese el objetivo. Usted me lo comenta de que hay que hablar temas de los que nadie quiere hablar, de hecho, para eso son, digamos, estos podcasts o, digamos, estos tipos de programas, aunque, digamos, como usted dice, no llegamos a muchas, miles de gentes, pero de perdido a unas dos, tres o cuatro, ahí es la intención, de esa intención de dejar esa información. Como yo, en Instagram, no sé si viste mi perfil en Instagram, ya unos pequeños podcasts de tres o cuatro minutos, yo no soy persona de, bueno, entonces yo lo que hago es expresar una idea, un sentimiento, algo, para que remueva mentes, nada más. Si a uno le hago pensar, ya con eso ya gané. Ya gané. No busco miles y miles de seguidores, ni tonterías, no. Pero bueno, a cuanta más gente llegue, mejor, que al final, pues, oye, puede ser que yo pueda estar en sintonía o no con ciertas personas, yo a lo mejor puedo estar en sintonía contigo, no, pero bueno, eso no quiere decir que no me puedas escuchar. Y desde tu punto de vista, ¿no? Yo pienso que, pues, yo tengo que respetarlo también, porque también me estoy exponiendo. Lord, ya aterrizando esta entrevista, ya casi, casi vamos a acabar, este, ¿qué le diría a usted a esos, este, escuchas, a los que lo escuchan usted, a sus seguidores, en este caso, compañeros, porque, bueno, yo les digo compañeros, no son seguidores, son compañeros también. Sí, compañeros. Este, ¿qué le diría, qué le diría a ellos, de forma de agradecimiento o otro tipo de palabras? Yo les diría, que muchas, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que me dan, por todos esos mensajes que recibo después, porque no es el hecho de que, es el apoyo, porque, que implen su tiempo para alguien que es desconocido, que no es conocido, para mí es mucho. ¿Sabes? Yo, no me conocen tampoco personalmente, me conocen por una red social, no saben cómo soy, pueden, pueden intuir más o menos cómo es una persona, pero realmente, perdón, no sabes nunca cómo es una persona hasta que tratas con ella de forma más directa. Y para mí es una pasada recibir mensajes después, mensajes de forma privada, agradeciéndome o apoyándome o incluso solo por el hecho de comentar dentro de un podcast que subo un pequeño podcast o un podcast que subo en Instagram un hilo, pam, pum, y van y comentan o le dan un like, para mí eso es de agradecer, de agradecer y muchísimo, o sea, no saben cuánto se lo puedo llegar a agradecer, yo se lo agradezco muchísimo, porque siento que tampoco estoy ahí hablando para las nubes, ¿no? Porque cuando estás, cuando estás intentando transmitir un mensaje y ves que no llega a ningún lado, bueno, puedes seguir transmitiéndolo, pero eso también te merma, ¿no? Siempre que notas el cariño y el calor de la gente que está al otro lado, pues entonces te dan, aunque solo sea una persona, ¿no? Por esa sola persona es que debes seguir, ¿no? Porque si no, pues oye, yo lo veo así, claro, cada uno desde ese punto de vista o su forma de ver la vida o lo que sea, lo verá de otra manera, yo lo veo que, aunque solo sea una persona la que te está apoyando, tú sigues, ¿no? Porque al final, como dije, con que remuevas la mente o le hagas pensar a un par de personas, ya habrás ganado algo, ¿no? Eso sí, de hecho, digamos, la siguiente pregunta es esa, ¿se acuerda de la primera persona que no fuera de su círculo personal directo que le haya felicitado de un programa, digamos, de que le haya dicho, ¿sabes qué? Sí me sirvió este programa. No, la verdad es que no, si te digo, si soy sincero, no recuerdo, sí sé que sí que ha ocurrido, ¿no? Ha habido gente que, bueno, y aún ocurre, ¿no? Que hay gente que nos dice que muchas gracias por lo que estamos haciendo, que le sirve de mucho, porque a veces hablamos de cosas, pues que, otro fin de semana estábamos hablando de equipos informáticos que tienen un bajo coste y que tienen una gran potencia, y claro, la gente eso también, pues, oye, dime la marca, ¿sabes? O te entran por Instagram, oye, ¿cuál es el modelo? Y tal, y ves que, sabes, que estás siendo útil para alguien, no solo en esos aspectos, sino en temas de seguridad. Oye, ¿cuál es esta aplicación que se usaba para encriptar? Entonces tú sabes que estás siendo útil para alguien, entonces eso te anima a seguir. Cuando tú ves eso, ya está, ya está. Para mí ya está, claro. Alguien dirá, oh, que sobrao, no, no soy ningún sobrao. Quiero decir, con que una persona me haya preguntado, yo sé que a alguien le he sido útil para algo, aunque sea una tontería para ti o para quien os escucha, para mí no lo es, para mí no lo es, porque mi objetivo es que, bueno, pues, tú sabes que hay un montón de estafas ahora telefónicas, por SMS, por medio de las redes sociales, entonces, hablar de todos estos temas creo que es necesario, porque realmente tú enciendas la televisión y en la mayoría de los casos lo único que ves es basura, que yo no digo nada que vale, que haya gente que le guste ese tipo de contenido, vale, lo respeto, pero que al final contenidos que se podían hacer dentro de la televisión, la radio, que no se dan, que son tan necesarios como el que alguien quiera divertirse al ver la tele. yo sé que llegas cansado de trabajar y lo menos que a lo mejor quieres es un documental de... Pero bueno, hay para todos los gustos, ¿no? No todo el mundo busca un programa como aquí de Salseo, Sálvame, y buscan a lo mejor documental. A mí me gusta ver mucho documental, por ejemplo, yo ayer estaba viendo uno de la Pepsi, que habló de un tipo que, bueno, vio un anuncio en el que la Pepsi anunciaba un caza de norteamericano que lo podías conseguir por siete millones de puntos Pepsi, el tío fue perseverante, siguió, siguió y lo consiguió. No sabía de la existencia. Me gusta ver ese tipo de documental, de muchos documentales. De hecho, uno de mis canales favoritos de toda la televisión, aunque sean muchos programas, sí, sensacionalistas, ¿no? Es el canal Historia, no sé si lo verás, el canal Historia a mí me gusta bastante. El canal Historia Sí, que tiene programas muy sensacionalistas, pero es el que más me gusta, creo. Me imagínate. Algo que nos está recomendando aquí dicen, por ejemplo, dice, yo aprendí gracias a Lord, me aprendí muchas cosas, dice, Lord es el streamer comunicador más humilde que conozco, ¿sabes? No. Este, ¿cómo, cómo se ve, ya es la pregunta obligatoria a todos los invitados, ¿cómo se ve Lord en otro universo? ¿A qué se está dedicando el otro Lord? ¿Cómo ves el otro Lord? Pues la verdad es que no me planteo esa pregunta, pero ¿cómo me vería? Pues a lo mejor es lo que más me gusta, ¿no? Haciendo las cosas que más me gustan, porque la verdad aquí estamos haciendo lo que nos toca, no lo que nos gusta, porque a veces por necesidad es la que hay. A ti a lo mejor, pues no sé, no sé de qué trabajas, no te conozco, pero a lo mejor no te gustaría hacer eso que estás en tu trabajo todos los días haciendo y te gustaría... También eso depende mucho de nosotros, ¿no? De buscar ese camino, pero a veces hay cosas que son iniludibles, ¿no? Tienes que pagar las facturas todos los meses y al final, aunque tú tengas tus sueños y tus metas, que sí, que no tiene nada de malo seguirlas y perseguirlas, evidentemente, yo a todo el mundo le digo que las persiga y que al final lo conseguirá, pero bueno, que a veces la realidad es más dura de lo que... No sé si me entiendes por dónde voy, porque nos hacemos bajar y muchas veces. A mí me gustaría, pues sí, estar trabajando en el tema de la informática y, bueno, a lo mejor en temas de... O comunicando en una radio me gustaría también, me gustaría trabajar en una radio, pero sé que, bueno, pues hay otras cosas que yo después poso mis pies en el mundo real y me despierto y digo, coño, vale, está todo esto muy bien, pero yo necesito, ¿sabes, no? Me imagino que nos pasará un poco a todos, ¿no? Todos tenemos nuestros sueños y nuestras historias y, bueno, que lo ideal sería eso, que en otro, como dices tú, en otro universo esté haciendo eso, sí, seguramente me gustaría, pero, bueno, yo vivo aquí, en el mundo real, ¿sabes? No me queda otra. Sí, cuando me queda otra, digamos, estaría padre, digamos, hacemos esta pregunta más que todo porque... conste que yo soy un tío que he trabajado prácticamente, mira, he trabajado en la construcción, he trabajado en la alimentación, con el pescado, he trabajado en limpieza, he trabajado en prácticamente muchísimos sectores que no tienen nada que ver con lo que realmente me gusta, ¿vale? y pocas veces he hecho algo que me gustara mucho, mucho, mucho tanto como que para que fuese mi trabajo una pasión. Yo no lo he conseguido, sé que hay gente que lo consigue porque a lo mejor es muy, ¿sabes? Y llega ahí. No quiero decir que sea imposible porque no lo es. No es mi caso porque he tenido muchas... Bueno, cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? Por... Claro, mi historia es muy así de aquella manera, entonces, bueno, habría que conocer mi historia real, ¿no? para saber por qué no... Entiéndelo. Es así. Igual que tú tendrás tu historia y habrás terminado haciendo a lo mejor... Tú a lo mejor estás haciendo algo que realmente te gusta y te llena y que para ti ya no es un trabajo, ¿vale? Es tu pasión. Eso sería lo ideal, ¿no? Que las personas vivieran de algo que les apasiona, no de un trabajo. No quiero llamarse un trabajo, sino una pasión. Pero eso es más... Eso es el mundo ideal, ¿no? Digamos, ese otro universo. Hay gente que lo consigue, hay gente que lo logra. Los felicito, la verdad. Pero no todo el mundo lo conseguimos, la verdad, sinceramente. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a luchar por ello. Eso. Primero, muchas gracias, Lord. Muchas gracias por la experiencia. Muchas gracias por ofrecerme tu tiempo. Por ofrecerme tu tiempo, muchísimas gracias, la verdad, porque el tiempo es lo que más vale, ¿no? Más que el dinero. Tiempo es oro. Realmente es oro. Eso es lo único que no podemos comprar con dinero. Vale, el tiempo para disfrutar con la gente que nos gusta, con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Eso es lo que necesitamos, tiempo, no dinero, tiempo. Eso. Claves sociales para que lo busquen, por favor. Bueno, pues, Lord Coruña Podcast, Lord barra baja Coruna barra baja podcast. Es Instagram, prácticamente, es donde estoy. Luego, estéreo, para el que quiera entrar a estéreo, buscar Lord Coruna, o sea, Lord barra baja Coruna, para quien quiera escucharnos después todos los fines de semana, que le apetezca entrar y escucharnos y participar en directo, evidentemente, que es lo bueno. A mí me gusta más que quiera entrar y escucharnos, que participen, que nos envíen audios. Es lo que más me gusta, ¿no? Siempre buscando Lord Coruña, Lord barra baja Coruna, o Lord Coruña, dependiendo, porque, ¿sabes que ya hay redes que no te aceptan la ñ? Tú lo dijiste muy bien el otro día cuando lo leíste, Lord Coruña, me imagino que es Lord Coruña, porque la ñ no... Pues es eso, en Instagram, prácticamente en Instagram, porque otra red social, prácticamente, aunque pueda subir algo, no la uso a diario como puedo usar Instagram. Más que estoy también ya, como te dije antes, gestiono redes sociales, entonces me paso entre Instagram y Facebook todo el día y no me quedan muchas ganas después de... Es un rollo, es un rollo que no veas tú, después de la cabeza te sabes. Pero bueno, sí que estoy más activo ahora, porque yo eché mucho tiempo sin estar activo en Instagram y últimamente estoy más activo por lo que puedes ver, he estado más activo y poco más. A nosotros no nos pueden... Bueno, búsquenlo, síganlo en Instagram, Facebook y también Spotify. También busquen su página de hablaprahabla.com. Sí, 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 hablaprahabla.com. Nosotros nos encuentran como Moctilandia, tanto estamos estrenando estéreo también nosotros, búsquenos, ahí podemos platicar a gusto. A ver cuando os escucho un programa por allí y a ver si hacéis un programa también por estéreo. Estaría padre. No sé si tenéis pensado, si tenéis pensado hacer algún programa así como hacemos nosotros una vez a la semana o lo que sea, poquito a poco, o sea. Sí, de hecho, apenas tengo días y estoy viendo cómo se maneja todo. También nos pueden ubicar en Moctilandia como en Facebook y también en YouTube y en Spotify. Este capítulo se queda aquí ya arriba en la página de Facebook, lo pueden compartir. Muchas veces que quieran. En YouTube se va a reestrenar digamos como para el 10 de diciembre, pero para aquí ya en Facebook ya se puede compartir como si nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el proyecto que les comentaba es aquí estamos haciendo una noche de podcasters, se llama así noche de podcasters. En este caso, pues ya hemos tenido invitados de Málaga, de Pamplona, aquí de Coruña, de Sevilla. Y pues se nos ocurrió más que todo hacer como una noche de podcasters versión española, tener podcasters de allá de España y también pues como coincidimos con los horarios, digamos, ya puede ser las 9 de la noche o las 2 de la tarde, pues podemos convivir con el público, convivir con otros podcasts para que se puedan hacer esas colaboraciones o ese que más público, digamos, en este lado mexicano, colombiano, pues más que todo de este lado también nos piensan conocer sus proyectos y pues muy pronto, muy pronto, ya se hizo un piloto con Ara que le mandamos un saludo que ahorita ahorita nos va a mandar saludos ahí en el grupo y dice arte con diamante y yo me ofrezco, claro que sí, dice. Sí, claro que sí. De hecho, el proyecto es que estemos varios podcasters, digamos, aquí me da la oportunidad de tener 5 personas, pero también una persona del público se puede subir, tenemos ya el caso de Juana que era del público y un podcast lo agarró y ¿sabes qué? Pues vente con nosotros, nos gusta tu actitud y vente, vámonos. Entonces, es lo que queremos hacer, es lo que se dedica este proyecto y pues bienvenidos a todos, bienvenidos a cualquier podcast y pues para terminar te quería decir que ese proyecto que vosotros tenéis en mente yo también lo tenía, lo he hablado con un chico que es de allá de Argentina, Roger, que también a veces nos acompaña en el programa de Hablar por Hablar, yo tenía pensado crear un grupo en Telegram en el cual gente con la misma afición con nosotros, el podcast o el videopodcast, hacer algo en ese sentido, que nos juntemos y poder también como por ejemplo hice ayer, que bueno, al final no quedó en nada, el hecho de poder vamos a tener este contenido, quien se apunta o que alguien proponga contenidos dentro de ese grupo donde yo estoy que tú más imitabas, que proponga esos temas para crear esos contenidos y entre todos pues crear una comunidad mucho más grande, ¿no? O sea, de un grupo, de un grupo de gente con esa afición, con ese gusto por las mismas cosas, tienen que hacer una comunidad más grande, ¿no? Y que la gente nos escuche y nos pueda compartir también. Esa era la idea que yo también tenía por mente, pero llegaste tú, te conocí así, creo que por medio de Ada, no sé cómo fue el tema y creo que bueno, podemos encajar esas dos ideas que es la misma y empezar, si tú me lo permites, si tú me lo permites, a meter gente a ese grupo con los mismos gustos, quiero decir, gente que esté pensando en hacer contenido dentro del podcast o el videopodcast, no cualquier tipo de gente, sino gente realmente interesada en un proyecto, que es lo que yo busco, no busco otra cosa. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, este dice, lo mío es más videopodcast, digipodcast, yo mezclo todo, ah, no pasa nada, así, se suben, se suben, se suben, no pasa nada, el asunto, el directo es que, pues todos convivamos y también que el público pueda subir al like para que, pues también conviva y de su punto de vista, porque no lo malo. Y al final así, fíjate que así es más fácil que podamos, porque a veces, y tú sabrás, a la hora de crear contenidos es bastante complicado buscar ese contenido que crear y tal, y a lo mejor entre varios, pues podemos, bueno, poner sobre la mesa un contenido, un algo, y así es más fácil, entre todos crear esos contenidos, es más fácil, que uno solo esté creando contenido y buscando y pum, pum, es muy complicado. Nos resulta difícil a veces, para cuando vamos a hacer el programa de hablar por hablar, de qué vamos a hablar esta semana, porque todas las semanas hacemos un programa, entonces tú todas las semanas tienes que tener algo, y entonces a veces es complicado, ¿no? Y entonces eso ayuda, ¿no? Que sea más gente al final dentro de ese grupo. Claro que sí. Pero bueno, ahí estamos platicando fuera de cámaras también, pues ahorita, pues, muchas gracias, Lor Coruña, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, a los que han pasado por aquí, muchísimas gracias, muchas gracias por esta oportunidad, por dejarme venir y acompañarte en este programa, muchas, muchísimas gracias, de verdad. ya sabéis dónde estoy, en estéreo, para lo que queráis, o en Instagram, lo que queráis, ahora, bueno, me tienes ya controlado por WhatsApp, lo que sea, todo lo que esté en mi mano y pueda hacer, contar con ello. Ok. Muchas gracias. Y no solo son palabras, ¿eh? Quien me conoce lo sabe. Eso. Nos vemos. Nos vemos ahora, hoy domingo aquí, tiempo de México, ocho de la noche, y, pues, tiempo de hora de España, a las tres de la mañana, más o menos, a las cuatro de la mañana, vamos a tener un en vivo con unos amigos que se llaman Adultos Inmaduros, entonces, pues, ya, más o menos, ya van a saber cómo va a estar la temática, pues, vamos a hablar de pura tontería. Entonces, nos vemos, buen día, buen domingo y a la vista, vámonos. ¡Gracias!